hola crack de la promoción en este vídeo te voy a enseñar a cómo limitar el uso de tus repositorios de jihad mira mi pantalla por favor y vamos a entrar acá a la página de nueve colectiva.com acá vas a encontrar hosting barato desde 2.99 bps y más dominios también y vamos a presionar las redes sociales y lo vamos al jihad por ejemplo acá estamos en el jihad de nueva colectiva y vamos a elegir un repositorio vamos a hacer repositorios y podemos elegir el que deseemos no hay problema vamos a entrar a este de acá y digamos yo quiero limitar ciertas interacciones ciertas tareas que los usuarios a nuestro repositorio como esta acciones o sea los jik jik pole jik push también y demás tareas jihad brinda determinadas configuraciones que te permiten limitar esas tareas vamos acá o sea estando dentro de un repositorio primero abre tu repositorio pero no vamos acá en su pestaña que dice settings luego vamos a ir acá al lado izquierdo aquí hay una opción que dice moderation option hay una flechita hacia abajo presiona ahí y elige la que dice interaction limits presionamos ahí mira nos aparece esta sección voy a traducir el voy a presionar botón derecho armado traducir el español porque hay algunos que repeten no entienden el idioma se les complica pero bueno la idea es hacer esto acá acá no dice límites temporales de interacción restrinja temporalmente que usuarios externos pueden interactuar con su repositorio comentar agrí problemas o crear solicitud de extracción durante un proyecto un poco configurable esto puede usarse para forzar un periodo de tranquilidad durante discusiones acaloradas o evitar interacciones no deseadas por ejemplo acá puedes limitar usuarios existentes acá dice los usuarios que hayan creado recientemente su cuenta no podrán interactuar con el repositorio acá está como permitir pero pete tú acá le puedes poner 24 horas o sea los usuarios que recién se han creado su cuenta tienen que esperar 24 horas para que puedan interactuar con tu repositorio después acá hay otra opción que dice límite a contribuyentes anteriores los usuarios que no se han comprometido previamente con la rama principal de este repositorio no podrán interactuar con un repositorio acá en permitir que ponen 24 horas hasta que bueno si no sean no se han comprometido con la rama principal todavía van a poder interactuar dentro de 24 horas o tres días o una semana lo que esto es lo que dice que es acá de cada otra opción que dice límite a colaboradores del repositorio los usuarios que no sean colaboradores no podrán interactuar con un repositorio esto es muy importante cuando son por ejemplo proyectos privados que los pones a manera pública también por alguna razón estos momentos esto aquí mayormente lo usan los grandes proyectos donde hay varios colaboradores y también solicitan este ayuda a contribuciones no pero acá pues lo limitan para que los que no son colaboradores no puedan interactuar con el repositorio pues acá le pone por ejemplo si le pone tres días el usuario no va a poder interactuar con el repositorio hasta dentro de tres días vale entonces así como puedes limitar las emociones por defecto que te brinda y puedes limitar la interacción pues de los usuarios con tus repositorios gracias por este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete al canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te diga una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chau